No necesito plata, no necesito flores No quiero yates, no quiero aviones No necesito un cuadro de colores Blanquita la pared, son mejores Si me das tres deseos como Nadine Te juro que tres veces te elijo a ti A ti, a ti, a ti No necesito más Que tú y yo pa' bailar Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí No necesito más Que tú y yo pa' bailar Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí Yo contigo me suelto el pelo Conmigo te ves más bello Vamos de la cama de cielo Porfa, nunca te rícemos Porque me hace sentir como nunca jamás nadie lo había hecho Porque me hace sentir como si el corazón nunca ve en mi pecho Pa' qué quiero a ti, que si vamos directo Pa' qué quiero otro si tú eres perfecto Pa' qué quiero cosas, pa' qué me molesto Si aquí tengo todo que me importa el resto Quédate conmigo Ven aquí, juntitos Que te habita solo pa' los dos No necesito más Que tú y yo pa' bailar Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí No necesito más Que tú y yo pa' bailar Así de rico Un poquito de sol con playa Un poquito de ron no falla Un beso en la roca, sí Un beso en la roca, sí Tini, Tini, Tini Tini, Tini Tini, Tini Tini